Hola guitarreros, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo tocar e interpretar en la guitarra y bueno, en esta ocasión con una pregunta que me han hecho mucho y que es, ¿qué son las guitarras multiescala? Como podemos ver, las guitarras multiescalas tienen más cuerdas y tienen la forma de los trastes y de las cejuelas en el puente de forma diferente. ¿Para qué es esto? ¿Qué es una guitarra multiescala? La guitarra multiescala lo que nos permite es tener más cuerdas, o sea, más octavas y que podamos tocar de igual manera que con otra guitarra porque si nosotros agregáramos cuerdas, como esta es una guitarra de 8 cuerdas le agregáramos cuerdas y el puente fuera igual nosotros tendríamos que tensionar para llegar a la octava más alta demasiado las cuerdas, entonces estas guitarras están adaptadas para que la tensión que le demos a la afinación sea igual en todas las cuerdas como en una guitarra común, o sea que sea fácil de tocar estas cuerdas de acá y no queden tan tensionadas y pueda beneficiarme del sonido de esa octava Bien, es nada más que eso. Lo que logramos es tener más octavas, octavas más agudas y eso depende también de la fabricación de cada modelo de guitarra y de cada marca Hay muchas marcas, muchos modelos y es algo que se está utilizando mucho hoy en día y parece que se está transformando en una moda que parece que viene a quedarse y algún día quizás ya, si no tenemos una guitarra de esta, como que no existimos o sea, como que más tarde o más temprano todos tengamos que tener guitarras de este estilo porque suenan muy bien y es lo que vamos a ver ahora Así que espero que les haya gustado este video, nos vemos pronto. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!